Hablo con la hermana Reina Luisa Tamayo Sí, mi amor, para la próxima Reina Luisa Tamayo Oíste, que me tuve que arreglar mi nombre, querer Reina Luisa Tamayo Le habla Heriberto Leiva Rodríguez de acá, de New Jersey Comando, usted, la estamos llamando, pues estamos preocupados Pues hemos sabido de que el día de ayer o esta semana Usted tuvo dificultades y fue nuevamente maltratada Por parte de la policía política en la ciudad de Valles ¿No podría referir los hechos? ¿Cómo ocurrió y cómo transcurrió el día de ayer, domingo? Bueno, puedo informarle que desde aquí de Valles Nosotros estuvimos dos días con el represivo, con la policía política, seguridad del estado Cerrando todas las carreteras a la entrada de Valles, a la entrada de mi hogar La represión que tuve esta semana pasada fue en el registro civil Donde yo me presenté a sacar mi documento de inscripción de nacimiento Allí y cuando entré con la foto de mi hija en un sello Me sacaron de allí, me empujaron y me dijeron que no podía entrar allí Allí me quedé con ellos y estando abajo Fidel, abajo Raúl Y que la foto de Fidel, de Raúl y de los cinco hostias que ellos tienen Que se paseara donde quiera Y que mi hija Fidel lo había asesinado Y que por lo tanto, si no podía entrar a sacar mi documento Que lo sacara la seguridad del estado Y si no, que yo saliera del país sin ningún documento Ya que ellos no querían que tuviera la presencia de la foto de mi hijo En este momento también puedo decir Que, bueno, déjame explicarles antes de eso, perdón Que luego después de yo verme agredido de empujones Y de palabras que no podía estar allí Como a las dos horas me mandaron entrar Para eso que llamaron a la seguridad del estado Y para ellos no pasó nada Allí había bastante personal Que estaban esperando transporte para ir para un lugar Nombrado a los Ángeles Y pudieron apreciar todo lo que pude allí decirles Hasta que le diga a ellos Que para dónde iba esta familia Que qué iban a hacer con esta familia Que se iría tirando en el fondo del mar Como dicen ellos que cayó camino Hoy, les puedo informar por el día de hoy Que entré a una tienda Israel Zapata, José Marín Ortiz Y mi hijo iba con el color de su hermano Y yo con el sello Y luego, después de haber pasado a la tienda Nos sacaron de la tienda Allí le hice lo mismo Le grité, abajo Fidel, abajo Raúl Lo mismo que le hice en el registro civil Son unos cínicos Son asesinos Jamás pensó esta madre De que la iglesia la podía engañar Porque la seguridad del estado Estaba detrás de ellos No han engañado Los niños están sin escuela Ahora no les preocupa A menores que los niños estén sin escuela No han tenido cara para venir A hacer actos de presencia Pero sí digo para el mundo Y todo el que nos escucha Que la represión violenta Sigue hacia esta familia Para no dejar entrar a nadie Para estar en un lugar determinado Y agredirnos en el cementerio Oliendo para la iglesia Y que esta madre Que esta familia Espera a la iglesia Que la persona representada de la iglesia Que se han negado Últimamente De su palabra Que nosotros íbamos Directo a Estados Unidos La seguridad del estado O el gobierno De Castro Que venga a dar respuesta A esta madre Porque ellos tienen Que asumir La responsabilidad De salida Los costos Que hay que pagar A Castro Exactamente Hermana Nos pudiera También relatar En el día De ayer Domingo Pudieron ir Pues a la tumba De orar En Zapata Y ponerle flores Y orar Por su hijo No Nosotros el último domingo Que fuimos Fuimos agredidos Mi nuera Y mis hijos Fueron detenidos Mi nuera Y mis hijos Que están llenos Hablando Volgarmente De somnas De una picazón De donde En la celda Donde lo metieron Que son Inhumanas Ni para un perro Tienen condiciones Están llenos De picazón Y nos tuvieron Desde el domingo A las 9 de la mañana Que nos probaron Para allá Hasta el martes A las 11 del día Allí hicieron huelga No nos probaron Ni agua Están Que nada más Vienen arrancándose De la picazón Que tienen La zona Los hermanos cuatro No pagan Lo que están haciendo Con esta madre Con estos hermanos Y esta familia Y la exposición interna Que nos acompaña Y siempre dirá Esta familia Abajo Fidel Abajo La cortina Zapata Y Zapata Y Zapata Viven Y Zapata Viven Hermana Pudiera por último Le pedirnos Cuando usted Estuvo en La Habana Sugestiones Ante La Iglesia Católica Con respecto A los otros funcionarios ¿Qué le respondieron? Obviamente Todo parece Haber sido Un engaño Porque no ha habido Ninguna respuesta Oficial Por parte De la Iglesia Católica A su caso Bueno Puedo decirle Que por carne En el Exocitado De La Habana Luego de todo De haber informado A esta madre A sus hijos A mi hijo José Luis Y a su esposa Dulce María Con sus niños De que nosotros Íbamos directo A Estados Unidos Ahora en esta entrevista Que tuve Con él Se 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 como para Estados Unidos. Jamás pensé, a la edad de 62 años que voy a cumplir, pensé que la palabra de la Iglesia era una palabra sagrada, pero ya veo que no, que no es así, que mienten también como no han mentido y han tenido la complicidad con la seguridad del Estado para engaño a la familia Zapata. Muchas gracias, hermana Reina Luisa Tamayo, por sus palabras para el blog Paracrito.net y para la revista en Suecia, Cuba, Democracia y Vida, que dirige Guillermo Milán, el cual también le manda un saludo de solidaridad con su situación y siempre vamos a estar al tanto acá del exilio de la situación y de lo que le pase a su familia. Muchas gracias, Reina Luisa, por sus palabras. Muchas gracias, hermano. Que Dios la bendiga y un saludo fraternal para todos los hermanos y hermanas de todo el mundo. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.